hey hola chicos y chicas bienvenidos a minecraft estamos en el capítulo número 6 gente si un capítulo que va a pasar para el lado ya de la terminación del juego en realidad no la terminación del juego no queda muchísimo por terminar el juego pero miren que nos aparece aquí el wandering trading ok miren lo único bueno que yo veo de aquí es esta semilla de melón que bueno ya la tenemos si no la tuviéramos sería algo muy bueno en san este brain coral blog y este público también son más o menos pero el principal es este bus que con el buffer fish ok lastimosamente a ver hay que ser sincero pero no sirve para nada pero lo que sí me sirve de él es esa cuerda que tiene acá con la con la llama ok así que vamos a intentar matar a la llama matarlo a él también de paso a ver creo que si lo mato a él suelta la cuerda me tiró me terminó corriendo y la cuerda a él suelta la cuerda a él me alejo me alejo me alejo creo que le pegué sin querer me voy a alejar porque no quiero que me me cago en todo le pegué sin querer creo que solamente esta está enojada quiero agarrar la cuerda la cuerda donde está la cuerda aquí no este es cuero aquí está la cuerda ok el cuero también lo quiero está enojada todavía espero que no me cachis a la mar a ver no verdad no pasa que le pegué sin querer sabemos que si le llega si me llega a picar en este caso la abeja muere entonces eso es lo que no quiero ok miren tenemos los tres apiarios en este el último que habíamos hecho lo puse ahí no sé sacar otro más o sacar directamente botellitas de miel a ver puedo agarrar hacer pum 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 y salir corriendo como si no hubiera un mañana total después intento que ya vuelvan pero pero no prefiero dejarlas ahí lo que prefiero hacer saben que es un sistema para recolección automática que tenga que pongamos directamente a cabo un dispenser dos dispenser o tres y le metemos directamente para eso debemos hacer arco creo que acabo de tirar toda la tela de araña que tenía a ver si yo puedo agarrar de vuelta si está perfecto con esto podemos hacer un poquito más vamos a tirar esto tengo 8 vamos a hacer tres dispensers una de las cosas que también quiero intentar hacer pero eso lo vamos a hacer después cuando vengamos de matar el dragón es meter acá hacer como no sé si este árbol sea el único pero encerrarlo entero de vidrio y hacer para qué esto le va las las iba a meter en algo ok a ver primero que nada vamos a poner acá bloques en pala acá estuve picando un poco en realidad picando no estuve bailando un poco porque algunas algunas abejas aunque ustedes no lo crean se mandan a mudar se mandan se van se van directamente no sé por qué no quieren venir está un tiempo acá y después se van creo que es porque no ven los nidos o algo por el estilo o porque no se sienten a gusto no sé la verdad la verdad es que no lo sé vamos a poner el dispenser mirando para acá el otro dispenser mirando para acá por ahí era un dropper no era un dispenser que no sepa es un dispenser vamos a poner un botón no sé si lo puedo poner al dispenser directamente sí perfecto al dispenser le ponemos entonces uno de esto no pasa nada no perfecto y tenemos una honey ok ok por ok bueno entonces al otro le voy a poner éste ponemos así para no estar con las fogatas porque si no estoy ahí todo el tiempo con las fogatas y se vuelve un poco difícil ok a ese le voy a poner así entonces a éste le voy a colocar lo que ya le coloque el ya le coloque no sí perfecto vamos a poner entonces el botón ahí está y le damos y en teoría no pasa nada no not today perfecto y con esto tenemos lo que vienen siendo tres con el con esto podemos hacer uno más incluso entonces si tengo para hacer uno más y si tengo no está aquí perfecto este lo voy a hacer mirando para lo quería hacer para acá mirando para este lado pero debería creo que debería poner un dispenser acá y esto así entonces de esta forma lo van a detectar como que hubiera si están por ir van a detectar que al gastar él como se dice esto no es la vispera el panal el apiario y van a querer volver cálculo espero que sea así pero bueno con esto ya tenemos otro frasquito más creo con esto ya tenemos tres frasquitos o algo así pero guarda a estos dos menos creo cuánto podemos hacer un bloque más de un bloque más de estos bloques de miel creo que el bloque de miel a partir de ahora creo que es mi bloque favorito o sea en este momento que en todo minecraft no tenía o no tenía un bloque así de decoración tal cual que yo diga este es mi bloque favorito pero creo que esto que es el bloque de miel realmente es mi bloque favorito de minecraft acaba de pasar a ser el bloque mi bloque favorito ok boys entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser agarrar lo que viene siendo todas las donde están estas las sender los ojos de vender vamos a ver para dónde se encuentra el portal y tiri tiri hacia allá ok perfecto entonces nos tendremos que ir para donde mira la punta está hay que meterle no sé cuántos bloques para allá estaríamos aumentando los menos los menos z básicamente y estaríamos casi disminuyendo también un poco los x calculo que estará a los menos 500 no creo que esté muy 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 lejos o a los 1800 del x porque más o menos a esa altura están los por lo general otro ok me voy a armar bien 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 porque tengo que llegar al nivel 13 para poder encantar en realidad no encantar sino meterle esto a esto y ahí tenemos 14 vamos a tener un charnet 3 con un breaking 3 así va a durar muchísimo esta espada pero bueno tengo que matar ahí un par de mobs para poder hacer eso en fin gente vamos a esperar un ratito y nos salimos para allá ok guys vamos a intentar ver dónde queda la stronghold ok vamos a ver va a quedar un camino larguísimo también así que vamos a despedirnos un poco por aquí ya está por hacer de noche estoy llevando básicamente todo lo necesario creo que lo único que me hace falta es una mesita de crafteo miren acá me encontré una perfecto vámonos en aquí las abejas guata hay uno dos tres están todos más llenos y y y tengo ganas de irme en barco pero no puedo ir en barco con mi amigo salvo que lo le hace una soca del cuello y lo lleve arrastrando por el mar que posiblemente lo haga eh si no me dejan no me dan otra opción vamos a tener que hacer eso a ver lo siento pero las cosas son así esto no es algo que yo quiero hacer bob tú sabes lo me conoces a mí perfectamente sabes que no yo no te maltrataría de esta forma pero si el mundo lo pide hay que hacerlo así a ver ahí está perfecto vamos a llevarlo a bob se imaginan que esté acá abajo espero que no espero que no se corte la soca no más tiene mucha más física ahora antes no tenía tantas físicas hemos llegado paramos en el puerto es un bloque de oro o no no es un bloque de oro a ver bob vente para acá ahí está perfecto vámonos vámonos esta es una iglesia te debería de beber tiene que haber algo no hay nada pensé que era una iglesia iba a haber un stand de pociones a ver vinimos a buscar como sea el portal de Len no vinimos a hacer estas cosas buenas tardes señores caballeros volveré más adelante por favor no se vayan o mueran gracias por su amable comprensión nos vemos vamos a pasar derecho en teoría me decía que estaba para este lado ahora no sé si vamos a tirar de vuelta acá en el ojo de Lender en teoría me tienen que tirar para aquel lado si me tira para atrás es porque el portal está acá está por aquí está por aquí en esta zona me imagino que voy a estar abajo de las casas estas lo siento señores pero he vuelto parece que ustedes van a morir esta noche no puedo hacer nada acá hay un un stand ¿dónde está la puerta? gracias por darme este stand muchas gracias me pregunto si tendrá si tendrá combustible en su primer momento en su primer uso o tal vez no deben tener nada de combustible madre mía miren el golem vas a tener mucho trabajo esta noche porque si realmente es acá abajo la vas a tener complicada vamos abajo vamos abajo vamos abajo en teoría tiene que estar por acá el stronghold wow que cueva por dios vamos a meter a picarnos para acá abajo acá tenemos un poco de carbón así que lo vamos a llevar yo sé que a ver una de las cosas que hubiese querido es dormir pasa que el problema que tenemos ahora mismo es que no estoy vamos a notar las coordenadas estas porque si no si no todas estas coordenadas van a voy a sufrir mucho ok vamos a bajar a ver según el el ojo de ender está por este lado podría buggear algo aquí si se me buggea la pantalla estaría genial porque podría ver donde realmente está el stronghold ok ok dol ¿a qué altura estamos ya? 39 yo creo que esta altura debería aparecer o no o tendría que haber tirado de vuelta el ojo pasa que el ojo de ender me decía que estaba por acá nomás por favor ay menos mal que estaba viendo loco menos mal que estaba viendo que ya me veía me lo veía venir el típico creeper ninja que cae de arriba madre mía si yo no conoceré este juego en modo hardcore queriéndome cagar el juego la serie por acá hay más se escucha se escucha gente por acá por aquí se escucha lol por aquí por aquí por aquí viene por favor que esta es la stronghold pero donde están se escucha una escalera se escucha una escalera esa es una escalera o están abajo ahí está estamos perfecto si 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 acá está el stronghold es que se escucha una escalera esa escalera ya delató todo a ver no me puedo tirar al loco por acá por aquí vamos a hacer la entrada por favor a ver me cago en todo señor quería quería hacer una escalera por favor no me venga a romper todas las cosas así por favor don creeper ¿por qué son así? ¿por qué les gusta romper todo? ¿te imaginan al creeper? el el típico niño que rompía todos los juguetes de todos los otros decían es mío me compraron esto boom adiós ok vemos oh vein of artrópodos más kick chairs este es muy bueno oh my goodness o sea este este es una hiper espada y un pump vamos a dejar esto que no me sirve esto y esto no sé qué más no me sirve de acá y hay pinta de que acá hay un una cantidad de mobs fuck lo quiero matar a ver si viene me parece que hay varios ¿listo? habrá un spawner no no vamos está bien está bien que sea un poco resguardado y todo lo demás pero vamos a ir un poquito más rápido porque si no vamos a demorar bastante en encontrar a Stronghold y vamos muy 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 miedosos ok por aquí no hay nada vamos a ir cerrando las puertas que lo sepa que no tienen absolutamente nada ok ya está eso es todo en la Stronghold ahí está perfecto tenemos una zona buena la zona de la librería vamos a ver hay una lava por acá la tengo que sacar ¿saben por qué tengo que sacar esa lava? porque va a quemar toda la librería todas pero todas no va a dejar una sola viva vamos a ver venos atropod y eficiencia 3 esto tiene eficiencia 2 esto no tiene eficiencia ok vamos a dejar esto los libros los puedo dejar me los puedo llevar realmente eso queda en mi me los voy a llevar porque si ¿dónde está el allá? creo que la mesa de encantamientos la tiene no la tengo yo perfecto la puedo poner acá y encantarme algo aunque no tengo no tengo nada realmente Venus atropod 4 y Shipping Age 3 ok me gustan todos los encantamientos pero 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 tampoco es que me pueda llevar todo ahora mismo así que por el momento lo vamos a dejar todo aquí vamos a seguir explorando rápidamente por aquí ok aquí no hay nada ponemos así pero dije que tenía que romper tenía que intentar está por acá o sea ya está me lo acaba de decir el juego salvo que vos seas un uno que spawnea de una forma extraña exacto salvo que ese sea un silverfish que spawnea solo sin ayuda de ningún portal quiero experiencia por eso estoy estoy queriendo matarlos ya está uy acá hay uno vamos a meter acá todas las cositas pensé que estaba un poquito más lejos estamos al lado del stronghold aladísimo y no tiene ningún ojo de ender menos mal que hicimos 14 porque no tiene ni uno solo oh my goodness ya tenemos el portal al dragón hecho vamos a matar al dragón no sé no la verdad que la verdad la verdad que podría ser porque estamos bastante ahí quiero encontrar la otra librería solamente quiero encontrar la otra librería y podemos ir a matar al dragón si quieren porque pensé que iba a demorar mucho más el capítulo pensé que íbamos a demorar muchísimo más intentando encontrar la stronghold aunque lo puedo dejar para el próximo capítulo también a ver señor por favor acá tiene que estar la otra qué tal qué tal es qué tal es perfecto que altura estamos aquí 17 13 ok ok perfecto listo esto es lo que crean las últimas las últimas librerías ok guys con esto en teoría ya tenemos por lo menos para ser encantados nivel 30 las cosas es my 4 o sea ahora mismo a los bichos nos temen es my 4 y el último que tenemos allá en aquella dirección vamos a ver qué tenemos ahí a ver a ver dámelo todo eficiencia 3 power 3 y un montón de libros un montón de papeles qué tiro de acá esto power 3 y eficiencia 3 y power 3 madre del amor hermoso gente yo creo que voy a volver a base porque estamos muy cerquita de base o sea estamos a la vuelta básicamente no no hubo nada que explorar vamos a salir van a estar todos los aliados muertos como lo predije a ver como como una como hago un camino para que sepan que es por acá para que yo sepa después que por aquí es el la librería vamos a poner así 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 y así por aquí no ok calculo que es por ahí entonces vamos a tapar acá hay que hacer este tipo de camino porque necesito después recordar que estaba la librería ahora necesito recordar cómo volver también que no tengo la más pálida idea ahora mismo vamos a poner esto acá ya está con ese montículo y la madera esa me la tengo que aprender yo sola y acá tenemos ok perfecto listo ya sabemos dónde está venimos así vemos el montículo perfecto vemos esto por acá hacemos dos señales una señal de tres para allá esto está aquí yo vine en teoría yo creo que viene por acá arriba y justo donde salí estaba el estaban las otras las otras librerías perfecto aquí y acá hacemos uno dos y por acá y listo y acá en teoría está la salida madre mía madre mía exploramos toda la stronghold en dos patadas así que yo creo que lo mejor va a ser intentar armarme fula en full diamante y saliendo me gusta no me gusta acá de hacer algo que me interesó mucho voy a intentar matarlo a los a los que están del costado a ver este ok lo tenemos este 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 aldeano no va a desaparecer así que me lo voy a llevar hasta mi base o por lo vamos a poner el bloque ahí dale venite venite tapamos ahí tapamos ahí oh dios pasa que si bien si tendríamos más bloques de miel sería un poquito más fácil pero ahora vamos a intentar tapar lo de la luz perfecto hacemos así y a partir de ahora tenemos a nuestro vendedor a nuestro vendedor de lado aquí le puedo hacer esto más chiquito lo podemos hacer algo así entonces abrimos acá como siempre va a estar a ver dónde están los bloques de miel así que creo que justo están en esa altura ponemos así le cerramos acá y listo ok boys madre mía me costó un mundo bueno en realidad no costó mucho pero lo quería hacer antes que se haga de día para evitar que se queme por qué porque este aldeano los aldeanos que agarran cosas no despaunean entonces al no despaunear este aldeano ya es útil ya es útil porque va a quedar siempre así es el vendedor de helados bueno yo le digo así no es el vendedor de helados realmente pero bueno a ver si le podría si le podría colocar un bloque acá para poder sacar ese bloque de miel ahí estaría genial pero bueno ya va a quedar con ese bloque de miel ahí le voy a poner incluso le voy a poner esto ahí para que para que no moleste y lo tenemos perfectamente buenos días señor que vende que vende usted ok boys ya descubrimos dónde está el stronghold podemos más agarramos un par de libritos bastante suculentos de encantamiento para ser necesarios siete siete libros de encantamiento yo creo que los mejores son este de aquí este de smite 4 es bueno para todos los mobs básicamente los que pegan de cerca este eficiencia 3 también me puede servir porque acá por acá tengo una eficiencia no acá tengo un breaking 3 power 4 acá tenemos un power 3 acá tenemos un power 3 también eficiencia 3 no sé ahí hay que hacer un combo y ver cuál es el mejor el único que más o menos lo veo medio raro es estos dos el shipping edge no me sirve de mucho vamos por lo menos si sirve pero bueno yo no lo utilizaría tanto pero bueno lo vamos a dejar por aquí no más gente live favoritos suscríbanse y nos vemos en un próximo capítulo no se olviden hacer deporte porque nos hace bien la salud y nada más bye bye no más no más no más no más Gracias.